¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de viernes de Conexión Sporting aquí en VIX Televisión. De lunes a viernes os contamos la actualidad en unos minutos, en un flash informativo del conjunto rociblanco. Y más hoy viernes, con toda la previa del partido del domingo a las 9 de la noche en el Estadio del Molinón, frente al Club Deportivo Tenerife. Queda todavía el entrenamiento de mañana sábado, ahí es cuando va a facilitar la lista de convocados, Miguel Ángel Ramírez, pero hoy ha hablado el técnico canario del Sporting, partido muy especial para él, el de Las Palmas, frente al Tenerife, su eterno rival de toda la vida, también para Roque Mesa, ha hecho referencia al buen estado, precisamente del último fichaje del Sporting, así que en un momento lo vemos y resumimos sus principales argumentos en el día de hoy en esa comparecencia de prensa y luego intentamos adivinar cuál puede ser la alineación y el esquema de juego que va a poner en liza el técnico sportinguista. Cierres Metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares, financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o grupo riestra.es. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli, especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata, amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. A ver, es un equipo que creo que se ha reforzado bien, que le ha dado el míster un poco esa línea de equipo sólido, vertical. Entre los equipos creo que con menos posesión de la liga y el menos con posesión en su campo propio. Intentan llevar el juego siempre a campo contrario, a estar cerca de donde pasan las cosas, que es el área contraria. Así que nos esperamos un poco por ahí. Un rival que quiere llegar al área lo antes posible, que no tiene ningún problema en cederte el balón y el protagonismo y que intenta aprovecharse de todo error que puedas cometer. Siempre hay alguna diferencia entre... porque al final el juego tiene un factor de azar y que a veces va relacionado con... bueno, con cedes menos y te convierten o no. La realidad es que, por ejemplo, el Sporting está concediendo menos ocasiones de gol que el Tenerife. Pero bueno, a veces hay situaciones en las que, pues eso, como te digo, el azar de una ocasión que lo normal es que no entre y termina entrando. Bueno, un gol que le hacen y la anulan. Al contrario. Entonces han tenido también esa... bueno, eso a favor, digamos, ¿no? En las jornadas que llevan. Pero no quita lo sólido que están siendo. Es un equipo muy bien trabajado, prácticamente ordenado y que son muy disciplinados a la hora de defender, de ser sólidos. Y al final, bueno, pues nosotros sabiendo un poco por dónde pueden ir los espacios y dónde podemos hacerles daño es por donde ha ido la semana, por lo que hemos trabajado. Jugamos en casa, en el Molinón siendo insistentes, acosando al rival. Bueno, pues a ellos les tiene que resultar difícil. Se lo tenemos que poner difícil para que estén continuamente concentrados en cada jugada para poder defenderte y en algún momento, oye, pues eso, hay un balón que no llegas o que llegas tarde y de eso se trata. Los canariones nos tomamos partido contra Tenerife, da igual con el equipo que estemos defendiendo enfrente. Roque está bien. Está muy bien. Obviamente lo que le faltaba era el juego, porque él estaba entrenando y estaba en forma. Pero no es lo mismo toma de decisiones, un jugador que te presiona, un compañero que tiene que recibir, toma de decisiones con balón. Pero eso lo tiene y ha conseguido ya tenerlo, digamos, más fresco, entrenando con nosotros estas dos semanitas y está preparado. Ahí están las palabras de Miguel Ángel Ramírez. Un resumen de la comparecencia de prensa de esta mañana en la Escuela de Fútbol de María con toda la previa de ese encuentro del domingo ante el Tenerife. Varias opciones que maneja el técnico canario del Sporting con un sistema de cinco defensas o un sistema de cuatro defensas. Puede variar bastante. Vamos a probar y a intentar adivinar qué puede hacer el técnico rojo y blanco. Con un hipotético 4-4-2, lo lógico es que jueguen Rubén Yáñez en la portería. Estén en defensa, Guille Rosas y Cote en los laterales. Centro de la zaga para Robert Pierre y Pablo Insua. Se quedaría fuera Pascano, por tanto. Con cuatro centrocampistas. Los dos en el medio, Jonathan Varane y Nacho Méndez. Estarían una banda, Hassan. En otra banda, en principio, Villalba o Gaspar. Y arriba dos delanteros, que serían Uros Yurjevic y Juan Otero. Eso con un 4-4-2 clásico. Si fuera un 4-2-3-1, estaría Villalba en la media punta, Otero y Hassan en los extremos. Yuka arriba y el doble pivote conformado por Jonathan Varane y Nacho Méndez con la misma defensa. Pero si juega con tres centrales, estaría Yáñez en la portería. Pascano sería titular, junto con Pablo Insua y Robert Pierre. Estarían Guille Rosas y Cote como teóricos extremos. Tres centrocampistas por delante, que serían Jonathan Varane y Nacho Méndez. Es decir, entraría Nacho Martín en esa posición, previsiblemente. Y arriba dos delanteros, que serían Uros Yurjevic y el colombiano Juan Otero. Tiene muchas posibilidades. Tiene pocas bajas dentro de lo que caben los dos laterales izquierdos. Tanto Pablo García como Diego Sánchez, además de Gio Zarfino. El resto, todos a disposición, incluido Roque Mesa, que en principio no parece que pueda ser todavía de la partida. Aunque ya hemos escuchado a Ramírez decir que está perfectamente. Pero lo lógico es que tenga algunos minutos en la segunda parte y vaya entrando poco a poco. Variables que tiene, por suerte en la plantilla, el técnico esportinguista para enfrentarse. En la jornada 6, este domingo a partir de las 9 de la noche en el Molinón, al Club Deportivo Tenerife. Aquí lo dejamos, que haya suerte. La próxima semana os contamos todo lo que pase en ese encuentro. Y el día a día, como siempre, del esporting aquí en Binks Televisión. Gracias, saludos y buen fin de semana. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!